¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, y como estáis viendo en el título, vamos a reaccionar al nuevo temita de mi hermanito Monchú, ¿vale? El tema en concreto se llama Fugitivo y se ha subido hace un par de días. Yo ya no me he podido aguantar y he escuchado 20 segundillos y he dicho... Me gusta. Nunca está de más decir que este tipo de vídeos es para apoyar a los artistas y para aportar también mi granito de arena, ¿vale? Así que si podéis, si os gusta y tal, y queréis dar amor al artista, en este caso, pues dadle. Dadle porque yo ya os voy adelantando que lo merece 100%, vaya. Sin mucho más que añadir, vamos pa'lante. Monchú, Fugitivo. Tapando ahí la matriculilla. Bien, bien, bien. ¿Ok? Ojo. Cuidado con el outfit, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Me gusta cómo va vestido, tío. Espérate. Espérate, voy a prepararme para esto con mi burn. No me hace promo. Ojalá me hiciese promo burn, tío, sinceramente. Ojalá. Pero bueno, no me hace promo. Ahí está. Me gusta el outfit que lleva, la verdad. Aprobadísimo. Vamos allá. No existe plan de escape, le dicen al fugitivo. Me hago el loco, pero estoy fijado como un pivot. Soy mi mejor amigo, en esto no quiero testigos. No, no, sin rencor. Tu paga será escucharme en cada rincón, subcampeón. Si algún día soy sub, será 21. Ma me dice, tienes un don, que como tú no le meta a ninguno. Que nunca me para, mira para el lado, porque yo soy mi superación. Estoy en lo bajo del top, muy por encima del track. Subo la nota, que ni esa droga. Me puse a grabar y saltaron los hacks. Me detectaron el flow cuando fui a hacerme un tag. Y me llamaron al phone. Esperaron a que solo me monta la show. Ahora me... ¡Hostias, hostias! Me detectaron el flow cuando fui a hacerme un tag. O sea, ¿qué cojones? Mi colega se le fue. Se le fue, qué bueno es esto. Me detectaron el flow cuando fui a hacerme un tag. Y me llamaron al phone. Esperaron a que solo me monta la show. Ahora me pide los temas en pack. No quiero ni ver a quien se quito del medio. Me quite un peso, ahora tengo mejor cardio. El día de mañana seré rey del asedio. Por eso a día de hoy me desean el malfario. No quiero ni ver a quien se quito del medio. Me quite un peso, ahora tengo mejor cardio. El día de mañana seré rey del asedio. Por eso a día de hoy me desean el malfario. Oye, oye. Este chavalito. Este chavalito Ha mejorado Una absoluta locura Y no sabéis, no sois conscientes De lo que me alegro, tío De verdad En todos los aspectos, eh Tanto escribiendo, como a la hora de Flow, a la hora de rapear Como videoclip, como todo, eh Ha habido una mejora de aquí Aquí, impresionante, tío Impresionante, enhorabuena por eso Si este plan de escape le dicen al fugitivo Me hago el loco, pero estoy fijado Como un pivo, soy mi mejor amigo En esto no quiero testigos No, no Oye, tiene barrotes, eh Leyenda como en el Sevilla Canuté Uff Cuidado, Canuté estuvo en el Barça también, ¿no? ¿Canuté estuvo en el Barça? No me acuerdo, eh A ver Vamos a mirarlo Uy, Gemay no Ahí Canuté Equipos ¿Dónde jugó? A ver ¿Sevilla solo? En el Olympique de Lyon En el West Ham United En el Tottenham Hotspur Y en el Sevilla Y ya está Pues pensaba Pues pensaba que Pensaba que jugaría Que jugó en el Barça, tío Me sonaba Me sonaba que jugó en el Barça Pero me he colado Me he colado que flipas Muy buena esa barra Me gusta, me gusta lo que veo Sí, señor Sí, señor No me echaban cuenta Y me va a hablar de usted Todo lo que acumule Es lo grande que seré Así que Odiame Puedes ponerme mute Para cuando te lo pongan Diga yo no lo escuche Este año la chuche Mi persona machaque Mientras que otra la tache Aumentando mi caché Después de escucharme Me dicen tuche Ahora me esperan Como a un topur y amacache No existe plan de escape Le dicen al fugitivo Oye El estribillo Me pegaría Que flipas Que rompiese ahora No existe plan de escape Le dicen al fugitivo Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no Y rompa O algo así ¿Sabes? A ver qué hace A ver qué hace Cuidado ahí No existe plan de escape Le dicen al fugitivo Me hago el loco Pero estoy fijado Como un pivo Soy mi mejor amigo En esto no quiero testigos No, no Sin rencor Tu paga será Escucharme en cada rincón Subcampeón A ver está muy guapo Muy guapo Será 21 Má me dice Tienes un don Que como tú No le meta a ninguno Que nunca me para Mira para el lado Porque yo soy mi superación El tema está Está muy 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 guapo Muy guapo Sinceramente hermano Sinceramente Te digo una cosa De temas De temas que haya reaccionado De gente así menos conocida y tal Te diría que uno de mis favoritos Hasta el momento En todo lo que llevo en youtube Me ha molado un montón Tío No sé He notado algo en el tema Que me ha llamado Más la atención Que de costumbre Así que De verdad que aprobaísimo Por mi parte Te llevas ahí El 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 sello de aprobado Pero vamos De cabeza Así que enhorabuena por ello Tío Suena muy bien el tema Está muy bien fluido El videoclip mola O sea Sencillito Tampoco es aquí la hostia Pero Mola O sea En el cómputo general Todo está increíble Tío Muy buena Mola